Montaña Se acabó la puta música No, no, pues lo que tú quieras, coño Yo la música que tú quieras poner, eh, no pasa nada Yo no me alejo Bueno, yo no te juzgo Si tú quieres comer pirilas, pues cómetelas Yo no quiero comer pirilas Que no pasa nada, coño, que te puedes comer las porongas que tú quieras Que yo quiero comer chochito Ya, ¿y cuándo vas a comer el chochito de Ana? ¿Cuándo, pues? ¿Cuándo que le doy a Ana que yo coma el chochito? No, no, es que ella está esperando que se lo comas, que es diferente Son mentiras Es verdad, Cien, porque no soy ningún tipo de guarro Estuve hablando con ella ayer Y la llamé por teléfono y ¿sabes dónde me dijo que estaba? Estaba en la habitación, en la cama, en ropa interior Y tú durmiendo en el puto sofá Y ella se estaba tocando con el Satisfyer ¿Me lo dijo? ¿Te lo ha dicho eso? Me lo dijo, y tú estás en el sofá durmiendo Y ella tocando con el... No me lo creo Que no te lo crees, es 100% real Se lo puedo hablar Llámala y pregúntaselo Hola Y como te diga que no, le dices que nos vemos Hola Tengo duda ¿Qué duda tienes? ¿Te acuerdas los días que no fuimos a tu casa para la duele? Sí, ¿qué pasa? Digo Un pajalito me ha dicho Que tú Te estaba tocando con Satisfyer En López del Lío ¿Cuándo, Cien? El otro día Y que yo Yo estaba durmiendo Sin hacer mucho caso ¿Quién coño te ha dicho eso? Sí Ese ha sido Tic Seguro El otro día me llamó por teléfono por la noche Y... Un pajalito Sí, ha sido Tic El único que sabe eso Un pajalito muy gualo Exacto Que no soy guarro Es la puta verdad Ana, díselo Me cago en Dios Dice que es verdad Mira que la llamo yo Y como me dice que es mentira Le prendo fuego a la casa Dice que es verdad Y que si no Si tú dices mentira A él pa' que me acasa Tieno que me acasa Yo duermo ahí Por supuesto Te quito el sofá Y te lo pongo en la puerta ¿Para que tú vas en la puerta? Te invito a mi casa a vivir ¿Tú no estabas con mi plato? ¿Cómo que no? Pues sí Pero antes de que me llamara Cuando estaba yo en casa Tú estabas durmiendo en el sofá Trabas ropa interior en la cama Con el sofá Con las revistas Y tipo ¿Por qué? ¿Te ha dicho que no? No sé qué ha dicho Espérate Espérate Ah, tú sí me decías a mí que no Oye tú Pedazo de zorra ¿Por qué cojones le dices al chino Que no estabas con el puto sofifier Cuando eres la puta verda? Sí, sí me ha dicho que sí Ah, le ha dicho que sí Y entonces ¿Por qué me decís que no a él? A mí Chino, te tengo que reventar con la... No, yo no sé Si ha dicho sí o no Chino, te pego cuatro tiros No, pero que la aclaro ¿Cómo que el personaje Me ha dicho que sí claramente? Pero tú ¿Por qué sabe eso? Porque le llamé Justamente para hablar con ella No sé qué cosa Y me estuvo diciendo Hola Sí, ¿Estás con ti? Es la parte de arriba Es... No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si me acabas Por el messenger Sí, claro, seguro Y por eso ha dicho chillando No sé qué puto chino Y no sé qué no sé cuánto, ¿no? Porque supongo que te lo han faltado conmigo Ya, ya, ya Seguro Ana ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe ti Que tú has tratado con esa tila falla? Pues porque me interrumpió Sí Ay, tú cuenta Eso lo quedé Es que a ver Hablamos de muchas cosas Si no recuerdo De lo que hablamos Pero hablamos de muchas cosas Vale, vale Bueno, tío Que te lo ha pagado Pero la llamo Vale, venga Hasta luego Hasta luego Como que luego me llamas, eh Que te estoy estudiando Venga, hasta luego No sé a dónde No sé a dónde Queríamos llevar eso Sinceramente No lo sé ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha pasado? Yo he oído tilo, tío Ya, ya Se ve que ha entrado Se ve que no ha limpiado muy bien Hoy la limpiadora En el caso del mago pop Y la ha inflado a tiros ¿Por qué hemos llegado al punto De llamar a Ana Para la pregunta Si se estaba madobando? Pues la verdad Que no tengo ni idea Ah, sí Porque no le quieres comer El coño Y ella está deseándolo ¡No! ¿Ella a quién le utiliza Su satisfacción? No, es de aquí Tú le comas Al puto coño Y al chino Que le digo Fóllate al chino Y dice No, yo al chino No me lo follo Al chino le hago el amor ¡Oh! Eso ha dicho ella Eso ha dicho ella Luego llamo Si no Te va a llamar Y decir Una puta maricona Una maricona Que bruto es Tener a Tig De compañero de trabajo Este es lo mejorcito También que me puede pasar Entre JJ y Tig Tío ¿Qué pasa? Vamos, venga ¿Qué ha hecho o qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? Nadie, nadie No me caía muy bien ¿Cómo nadie No te caía muy bien? Ya te he dicho yo Que era la limpiadora Que no he limpiado bien Este mes Exacto ¿Quieres acabar así? Igual que haya Pero... No me vomitarás Aquí, ¿no? No, no, no No, no No, no No, no Aquí lo puse La guanta Chino Como potes He dragado He dragado He dragado Como me vomites He dragado propia pota Vale, aclatese Un poco Como me vomites aquí Lo limpias con la lengua Saber ha sido Madre Madre Mía ¿Quién? ¿Quién ha sido? 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 Hombre, claro dejo maletín encima y abre y abro y cuantan el dinero que hay ahí la conversación de ti con ana morir a la risa saludos 272 me sin vuelve a contar porque quiero que cuentes más despacio como eran 272 me llame la vuelve a contar o inténtalo segundo segundo trae ganar dale 10, 20, 30, 40, 45, 60, 70, 80, 90, 100 110, 120, 130, 130, 150, 150, 160, 160, 170, 160, 190, 190, esto de aquí, 200, esto de aquí, 210, esto de por aquí, 220, 230, 240, 250, 260, 260, 160, con esto contamos 270 y con este poquito, este poquito de aquí, 270 no me. Bien, parece que ahora has contado algo mejor Se viene el chupadoncio de te tardo, chicos Ana lo presiente y lo pide, jajajajajajajajajaja ¿Qué te pasa? Mago, está dormido Puedes darle un sopapo a ver si despierta ¿Despierta? No, pero si no se hace ¿No sabes cómo se hace? No, no, no me empegues No, que no hace falta, de verdad Vete pa' aquí No, no hace falta Vete pa' aquí Déjame, por favor, que ya me ha dado el chino O vienes o ya sabes lo que hay Coño, pero ¿por qué tienes que pegar? Si me he quedado dormido por culpa del chino Que te vengas pa' aquí, te estoy diciendo No, hombre, no hace falta, de verdad Me ha quedado claro Tienes tres segundos para venir delante de mí Uno Dos Tres De aquí Aprende Ahí está Su pica ¿Y tanto? ¿Quieres probar? No Si que quieres, sí, prueba, prueba Yo no puedo, a mí no puedo pegar a nadie Sí, 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 sí Yo viejo Peinale la barba Peinale la barba Peinale la barba Peinale la barba Escucha, pero que así, casi te quito Te peino la barba Peinale la ecosciente Por tu culpa, puto chino ¿Cómo dices? Me ha dicho ¿Te ha dicho qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ost! Ah, pero hay nadie que te has quedado Qué exagerado ¿Qué es? ¡Ah! Así estáis los dos a la par Ah, qué bueno Este se merece a otra, ¿eh? No, no, yo, ¿por qué? A mí no, déjame en paz Cada uno, cada uno tiene lo suyo ¿Cómo suena? ¿Cómo suena, eh? ¡Ah! ¡Piga! No, 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 no fue pa' tanto No fue pa' tanto ¡Oh, mago! No fue pa' tanto Todavía tienes la barba, ¿eh? ¡Mago, piga! Te he cagado, creo ¡Mago! Dime No te piga la mano Pues no, la verdad Sois unos quejica los dos, ¿eh? Iba a decir una cosa, pero mejor Oye, y si os peleáis a bofetadas A ver el que aguanta de pie Y tal, ¿qué os parece? ¡Yo no puedo pegarme a bofetadas Porque me aleé y me muelo! Me aleas si te mueres ¡Yo viejo! Ah, bueno, pues que los dos sois viejos ¡Yo más viejo! Eso es verdad, le no es viejo Sí, bueno Uno tiene un cacahuete Y el otro tendrá, pues Un cacahuete Una cona En China En China más grande Es verdad En China es más grande Cuando cruza el charco Se lo hace más pequeña No, Diego Que en China es ese tamaño grande Esto acaba de erotar a la cara Yo creo que tú le daba una bofetada ¿Debería? Sí No, no, no deberías No me peguen No te sepa No te sepa No te sepa Eso, pavo Tengo miedo ¿Por qué? Porque como le lo mata Sí, hombre, pero ¿cómo que ibas a matarme a mí? De la fuerza que tienes. Te falta un dedo, no das un guantazo igual de bien. Uh, te está insultando, yo que tú le dabas dos, ¿eh? ¡Me estás cabreando, tío! ¡Me estoy cabreando! Ven aquí, hombre, ven. ¡Espabilado! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ya te amo, te la veo! ¡Hostias! ¡Sufliendo! ¡Todos los días! Creo que... Creo que... ¡Me estoy bien! Escúchame. ¡Me estoy bien! En vez de una gofetada, le pegas un puño en toda la cara. ¡Ayúdame, le vanag! ¡Madre mía! ¡Estás viejo ya, chino! ¡Ayúdame, le vanag! Te tengo que ayudar encima a levantarte. Venga, arriba. ¡Estás mayor! ¡Ah! ¡Pues la puta! ¡Qué exagerado que es! ¡Dueve! ¡Agradezco! ¡Gracias! ¡Juleo, que estoy mal, estoy confundido! ¡Un saludo, mods! ¡Si aún están despiertos, espero que por lo menos reciban agua! ¡Venga, hombre, que no es para tanto! ¡Levanta! ¡Levanta, mago! ¡Ah! 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 ¡Hombre, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he quedado atlapado! ¡Me he quedado atlapado! ¡Me he quedado atlapado debajo del sofá! ¡Chino! ¡Ayuda! ¡Me cago en la puta! ¡Me he pegado un polletazo y me he quedado atlapado! ¡Ayuda! ¡Sacando tila de pierna! ¡Ven, ven, ven! ¡Tila de pierna! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Huele a mierda! ¡Espera, que levanto el sofá! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Huele a ser, tí! ¡Pale, ya vale, ya vale! ¡Ya vale! ¡Yo no he pegado a nadie! ¡A ver si te he pegado, tí! ¡He confundido! ¡Pero, ¿por qué estaba maleado? ¡No, no, no, hombre, no! ¡Hombre! ¡A ver, a ver! ¡Tampoco es para tanto! ¡No, no, hombre! ¡Tampoco, me tampoco! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Recuerda, yo cocino, pía! ¡Eh, eh, eh! ¡Escúchame, que yo soy un hombre efectivo! ¡Ya vale, ya vale! ¡Tranquilo! ¡Maco, ¿qué quieres que te invito a... ¡Para, para! ¡No, hombre, no! ¡Exactamente whisky! ¡Lo que quieras! ¡No pasa nada, coño! ¡No, no, no, porque sea así! ¡Sigalito, sigalito! ¡Prefieres sigalito! ¡Eh, eh! ¡No, te arropo por la noche, coño! ¡Esta noche te arropo en la capa! ¡No pasa nada! ¡Te amo! ¡Eh! ¡Te afeito! ¡Te afeito la capa! ¡Y te la dejo con brillo! ¡No, no! ¡Te la pulo! ¡Te la pulo y te hago un dibujito en la barba! ¡De puta madre! ¡No te hago nada! ¡Te dejo tranquilo! ¡Te dejo tranquilo! ¡No te molesto! ¡Eh, eh! ¡Espérale un tiro a chilo! ¡Si sabes que él no te sirve menos que yo! ¡Eso es mentira! ¡Tú sabes que llevamos mucho tiempo trabajando más que ti! ¡Eso sí que es mentira! ¡Me conoces mucho más que a él! ¡Mucho, mucho más que a él! ¡Dios, Dios! ¡Pero lo que sirve el tiempo que ha estado te la bajando para ti! ¡Yo te la he bajado más tiempo! ¡Yo te echo más dinero! ¡Mucho más dinero! ¡Con mucha gente! ¡Muchísimo más dinero! ¡Y más respeto! ¡Te he... ¡Te he legal... ¡Te he legal un dedo! ¡No, no! ¡Sí! ¡Qué le ha pasado! ¡Me la he dado un intus! ¡Mago! ¡Me regalas un dedo, dijiste! ¡No, he dicho! ¡He dicho! ¡Te le calo el dedo! ¡Qué le he legalado a Ana! ¿Le has regalado tu dedo a Ana? ¡Oh, cállate de ti! ¡Me regalas un dedo a Ana! ¡Me regalas un dedo a Ana! ¡Te le regalo el dedo a Ana! ¡Te le regalo el dedo a Ana! ¡Se lo quito de las manos y te lo doy a ti! ¿Cómo? Un dedo de Ana, me regalas un tono No, se corta Mago, me duele la cabeza Sí, a mí también Es que te lo arregle No, Polo, duerme, por ejemplo ¿Cómo dices? Duerme, duerme, así, tranquilito Ajá ¿Polo? Tienes ganas de ir a dormir, ¿no? Mucha Perfecto Dame el dinero, anda Polo Mis mods Tienen que estar hasta los huevos de mí ¡Oh! ¡Gracia! Eso me hará visto ahora que conversas antes Polo Polo Un momento Dime Nada Que no quería luchar de la cara ¡He lucharado para allá! Es verdad He lucharado para otro sitio He dicho, perdón, un momento He lucharado para allá Y luego he girado Uff ¿Sabes lo que dice? Que mejor fue la que tendro ¡Joder! Eso es verdad Utilas unos gases y unas cosas bastante raras ¿Qué has comido, cerdo? ¿Qué has comido, cerdo? ¿Qué has comido? ¡Uff! ¡Uff! Pico, pico de chichipato ¿Comiste perro o qué? ¿Pico de pato? Pico de chichipato ¿Comiste perro o cómo? No, pelo, pelo ayer Ah, vale, 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 vale Venga, pues listo Cada uno Cada macho Los olivos Sí, sí Que es que puedes cansar Te regalo Gracias Te regalo Gracias, has dicho Te regalo Las gracias Eh, ¿qué hacemos? Le... ¿Nos llevamos a esta? No, déjala ahí Chino, ven Que tienes que llevarte La tipa esa del suelo ¡No, te gusta mucho De la paja, tío, eh! Esa la llevamos Y la cocinamos Mucho te gusta De la paja Mucho Bueno, soy efectivo Déjame en el motero Por ahí ¡Olea!